Solo personal autorizado, venga, abrir Ah, ahí se ve algo Hay una persona No sé que vamos a hacer y nuestra comida está casi agotada Abre esa puerta, chico, abre esa puerta No, ni madres, corre, corre, corre Cierra la puerta Está escapando Oh, 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 no mames Valar Morghulis, frikis, para la gente que nos está viendo ahorita en YouTube Muchas gracias, vamos a empezar con el episodio 5 Sí, el episodio 5 de Road 96, el juego Así es que comenzamos Hola, soy Sonia Sánchez Les doy la bienvenida al show de Sonia En el programa de hoy hablaremos de la industria del petróleo Que está en auge en nuestra nación gracias al ministro de petróleo Tenemos la siguiente información Disculpen el momento, tenemos una noticia relevante que compartir Estás de broma Señoras y señores, vamos en directo con nuestra reportera en el muro Beatriz, ¿me puedes escuchar? Beatriz, ¿me puedes escuchar? Sí, Sonia Estoy en el muro, donde acaba de producirse un ataque Me acompaña Darren, quien ha presenciado el evento ¿Me toca? Sí Estaba durmiendo en mi tienda de campaña cuando oí un ruido Como una explosión enorme ¿Sabes? Cuando salí, vi un gran incendio en el muro ¿Sabes qué causó la explosión? Creo que un camión chocó contra él Es cierto, Sonia Un camión de la brigada chocó contra el muro Y mató a un adolescente en el acto No, no, así fue ¿El camión mató a un adolescente? ¿La policía de inmigración sí? Disparan a los niños, ¿eh? No cojas el micrófono Oh, vaya, parece que tenemos unos problemas técnicos Me gustaría decir que no me sorprende lo de la brigada Detrás de esto Pero no es así Gracias por tu reporte, Beatriz No teman Las autoridades aseguran de que esto no ocurrirá en las elecciones Recuerden que estaré allí en directo Ahora echemos un vistazo a las encuestas más recientes de los candidatos Tyrax sigue 73%, Flores 27% y la abstención con un 61% Las protestas de nuestro país, increíble Dice, voten por Tyrax Metan a la brigada tras las rejas Como ya saben, el show de Sony está muy preocupada por las continuas desapariciones inexplicables de nuestra juventud Veamos el informe de los adolescentes desaparecidos el día de hoy Recuerden, si tienen alguna información, por favor llamen al número de atención de Sonya Ok, perfecto Vamos a situarnos Vamos a situarnos con este Chalan Dice Urias Gutiérrez Urias Giovanni Gutiérrez Hola, hola bro, buenas noches Buenas noches Urias, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias a la gente que también se está reportando a través de nuestra página de Facebook Y por supuesto a través de nuestro canal de Twitch Muy bien bro, ¿y tú cómo estás? Pues aquí le estamos dando a este juego que se llama Road 96 Así es que vamos a continuar Los que vieron ahorita al principio estas noticias son falsas Evidentemente totalmente falsas Sí chocó un camión de la brigada en el muro Pero no mató el camión al joven adolescente ¿Sale? Así es que eso es una completa mentira Bueno, pues como ustedes ya saben este es un juego de simulación En el cual vamos presenciando y vamos avanzando hasta nuestra meta Que es llegar a la frontera Esta frontera que pues evidentemente es bastante asediada por los jóvenes Que quieren escapar de este país que se llama Petria Que es un país que está al borde del colapso Cada elección que tomamos evidentemente repercute En alguna de nuestras decisiones Repercute en algún momento de la historia Y esto puede beneficiarnos o puede afectarnos Así es que por el momento Miren, ok Aquí está para descansar Creo que tengo la salud íntegra Digo, me faltan tres Pero podemos empezar a avanzar, ¿vale? Ok Aquí estamos, mi querido Urias Ojalá te guste este juego Michi, qué malvados son los guardias Así es Bueno, aquí tenemos la limusina De Sonia Ya lo vieron, la limusina de Sonia Quiere decir que está por aquí Así es que Si no han visto los episodios anteriores Estamos ya en el episodio 5 Si no los han visto Pueden ir a nuestro canal de YouTube Y ahí está el episodio 1, 2 y 3 Primero de 2 mañana subimos el 4 Y el lunes estaríamos subiendo Este episodio que estamos jugando Que es el quinto Y el martes No, el miércoles, jueves Estaríamos subiendo el 6 Que sería el que vamos a jugar después, ¿vale? Así es que muchas gracias Y ahí se los pongo de tarea, ¿vale? Por acá a ver qué hay Oh, mira Tomar comida Pues está en la basura Ni pedo ¿Alguna vez han comido de la basura? En este juego, sí, mira Se come de la basura Buscar dinero A ver Fracaso, no Pues nipex Aparte, miren Tenemos 7 dólares Para llegar a la frontera ¿Sale? Entonces Lo cual quiere decir Que tenemos que ponernos Ojo y truchas Con todo lo que haya por acá ¿Qué dice? Recompensa Radio Emitter Ok Referente al transmisor de la brigada Lo andan buscando Porque saben que es el único medio En el que se pueden organizar Eh, este Pues la brigada Para poder, este Organizarse para los actos Que en este caso Van Representando Ay, miren Señora Aquí no las encontramos Ya no las habíamos encontrado En la frontera Este Relájate Habla despacio A ver Espérese ¿Ves esa limosina Precisa ahí? No Es de Sonia Lo voy a poner ¿Y quién es Sonia? La mejor periodista de Patreon Y una celebridad Hola Tienes que llevarte el champán Hazlo Y te doy una habitación Y con descuento ¿Por qué yo? Lo haría yo misma Pero me parece elegante Y la semana pasada Despedí al servicio De habitaciones Hacían cosas Indecentes Con la comida Ok Vamos a decirle que sí ¿No? No te muevas Hija Claro que lo harás Así que venga Toma la botella Y ve A Sonia no le gusta Esperar Ok Tarjeta de empleado Bien El elevador está al final Del pasillo Está en la habitación En 307 Ok Adam Eres privilegiado Y nadie sabe quién eres Es perfecto Sí Sonia Ahí está el guardaespaldas No lo cagues Sí Sonia Aquí está la reportera Mira Madre mía Por fin Déjalo en la mesa Y vete de aquí Ok Ok Espera ¿Sabes hacer fotos? Dice Uriel Todo bien con medida Eso ¿De qué tipo? No de esas Pervertido Ponte detrás de la cámara Y yo te explico Tengo opción No Venga Clic Clic Ok Voy a ser camarógrafo Del reportero ¿Qué hubiera pasado si soy? Hubiera sobrevivido No lo sé Dice He venido a mi conductor Aquí en la brigada oscura En el almacén de frente Quiero que saques fotos Mientras hablas ¿Entendido? Sí Parece fácil No le cagues bombón Acabas Ok ¿Qué hago si empiezo a preguntar? El chico y yo tendremos ¿Qué tenemos? Y ahora Espera Chicos Si tienes alguna duda Pregunta Lo que quieras Es como si algo grande Fuera a pasar ¿Sabes de qué murió el adolescente? Sí Sé que la brigada Está detrás de eso De alguna manera ¡Mentira! Cada uno tiene su opinión Esa es la opinión correcta Seguro que sí Ok A ver ¿Puedo hacer pipí, Sonia? ¡Es perna! ¡Puedo hacer pipí! ¡Por centésima vez! ¡No, hijo! Están ahí Vale Voy a ello Hola chicos Hola chicos Hola chicos ¡Madre mía! Buenas noches Ay güey Si le saco una foto Ahí está Más vale que esto sea bueno Les hemos engañado Se supone que Telonio Tiene información esencial Adam No te vemos Tienes que hacer que se muevan Ey chicos Podemos ir a otro sitio Aquí no hay Feng Shui Feng Shui ¿Verdad? O Feng Shua Eres un tipo muy raro ¿Se van a esta habitación? Sí A huevo Aquí están Hay una nueva bomba De petróleo De verdad Hay una nueva bomba De petróleo De verdad Sois de la brigada Acá Esta También estamos manejando Al guardaespaldas No lo sabes Dice Pero Sigues haciendo sin perder Te vamos a enseñar Los brigadas Como no Dice Hay una nueva bomba De petróleo Tyrak Estará En la inauguración Sí Rodeado por decenas De agentes secretos Esto no puede ser Lo único que Tengas que contarnos ¿Quieres más información? Tienes que pagar más por ella Uy Ya saben Lo clásico Vaya Vaya Camaros Está apuntando A Adam Esto se está poniendo feo Adam es un soldado Estará bien Tú no vas a ninguna parte Team Regístralo Ching Tiene un piganillo R Tenemos que irnos No Vamos al tejado Eso es de tomar una decisión Más seria Oh no Lo van a matar Hicimos que lo mataran Cállate Dice Oh oh Quien sea quien esté escuchando Espero que tu amiguito Sepa volar Por favor Deja que se vaya Eres idiota En la ventana Tenemos a un chico Tiene una cámara No se te ocurra Darles la cámara Chico Es mi reportaje Cinco ¿Qué dicen? Uy wey Salvamos Le salvamos La vida Si estás loca Lo sabes Lo has forzado A hacerlo Uy Productor En práctica Si Cómo no Lo siento Sonia Vete de aquí Dices Antes de que llame La policía Por un adolescente Perdido en mi habitación Lo siento Tuvimos que salvarlo Ok Vamos a escuchar Ok Aquí no pasa nada Puedo oír tu respiración Uy Eso me pasa Por estar escuchando Puertas Que no debo A ver Simpatizantes de Flores No hay muchos Pero se resisten Ok Vámonos de aquí Nuestro trabajo aquí Ha terminado Bien Recuerden que Dependiendo De las decisiones Que tomemos En este juego Se va cambiando El final Así es que aguas ¿Por qué has tardado Tanto? Ups Le voy a poner He perdido la noción Del tiempo Bueno Da igual Toma algo de dinero Por tu ayuda Auiui Nos dio Ya tenemos 22 dólares Nos dio 15 dólares Nada más por subirle La champaña A la reportera ¿No? Ok Ya abrimos aquí Ok Rascar ¿Tendremos suerte? Rayos Uy Nos robamos un coche Nos robamos una cinta Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿No? Llamar a casa Usar taxi Vamos a llamar a casa A ver Nunca he llamado a casa Con ninguno de los chicos Desaparecidos Nunca he llamado a casa Hola Papá soy yo Dice Oh Hola Richard Ahora ya sabemos Que nos llamamos Richard Me voy a preguntar Richard Si Eso está bien Pero no hace falta Que vengas No 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 Insisto No vuelvas Vale Estamos bien Es él ¿Verdad? Dame el pol Teléfono Sigue Sí Los estaban vigilando Y por eso me cambió El nombre Con razón Aquí que dice ¿Y qué tal un descuento completo? Vale Supongo ¿Ha sido adolescente? Claro que sí La brigada oscura lo mató Como a esos pobres desgraciados En el 86 Vamos a dormir Ya que hicimos el trabajo Nos dieron esa oportunidad De hacer el trabajo Así es que Vamos a dormir Ok Perfecto Parece que aquí Nuestro trabajo Ha terminado Obtuvimos Obtuvimos Evidentemente Las llaves De un vehículo Aquí sucedió Todo esto Aquí fue donde sucedió Toda esta cuestión De lo que grabamos En video Pero ahora vamos a checar Que vehículo Es Del cual nos hicimos De las llaves Aquí está Robar coche El primer robo Vámonos A ver Qué tanto avanzamos En este primer recorrido Nos llamamos No nos llamamos Richard Por si ahí escucharon No nos llamamos Richard Híjole Con soy Terminamos Al 100% Y su final Si no han visto El episodio Anterior Es porque apenas Lo vamos a subir Así es que No les voy a dar Spoilers Nos acaban De secuestrar El vehículo Ok No nos mires Dice Uy Voy a decir Qué queréis De una vez Haz lo que te decimos Y no tenemos daño Cierra el pico Y para en la gasolinera Venga Nos pidieron Acampar A parar En la gasolinera A ver qué dice Vamos a Jugar a robar La lavandería Y la moto Uy Qué humillante Te crees No lo sé Stan Dice Bueno ¿A dónde vamos? Voy a poner ¿Sabes qué Mitch? Puede que tengas Que buscarte Otro compañero De atraco Pues quizás Lo hago Este chico Sí Vale Vale Te quedas Con el chaval Está claro Que es un criminal Nada Qué va Antes de formar El mejor dúo De robos Vamos a respirar Hondo Sí No deberías Darnos prisa Esto es importante No sé Vamos a poner La radio Nos ayudaría A olvidar Lo de la lavandería Buena idea Hace una hora Han atracado Una lavandería Son estos dos Madre mía Dice Los testigos afirman Que eran dos ladrones Que iban disfrazados Y discutían continuamente Para variar Los sospechosos robaron 72 dólares En monedas Pero van armados Y son muy peligrosos Si los ven Llamen a la policía Solo 72 dólares Saludos A Valeria Lara Saludos al cuñado Pone ahí en el chat Guadalupe López También está viendo Saludos Bienvenidos Dice Y si jugamos algo Supongo que podemos Hablar de eso Lo voy a poner Creo que juntos Son geniales Bueno Supongo que eso es todo Stan y Mitch Se separan Venga Asociate con el chaval Si supongo que es el fin Wow Lo voy a poner acá Debería de reconsiderarlo Solo queda una cosa Para hacer Para asegurarme De que hago lo correcto Que responda A la prueba definitiva De atracos de Mitch Si A ver Chinguentes Espera ¿Qué es eso? Cuatro preguntas Con las que Mitch Evalúa tu mente criminal Ja ja Si aciertas Las preguntas suficientes Mitch Y tú Seréis compañeros De atraco Pero si no Mitch y yo Tendremos que No quiero decirlo No quiero deletrearte Lo puso ahí En inglés Pero bueno Dilo Venga Dilo Prueba definitiva Ay Papá Pregunta número uno De las siguientes ¿Cuál es la mejor Lugar para robar? A ver El tiempo corre Dice Un banco en Petria Un garito Un garito de comida rápida Una lavandería Un garito de comida rápida Si así es No hay mucha seguridad Y hay comida A huevo Funciono como atracador Estoy celoso Pero debo admitir Que muy impresionado Viene la pregunta Número dos ¿Cuándo es el mejor Momento para robar? Ok Después de que anochece Cuando está anulado Después de que anochezca Incorrecto A esa hora Es el show de Sonia Y estos weis Son fans Del show de Sonia Primer fallo Continuamos con El ladrón más débil Tercera pregunta ¿Cuál es el mejor Vehículo para huir? Una moto Puede parecerlo Pero no Si A veces se averían Frente a las lavanderías Ah Eso fue lo que les pasó Se descompuso La pijimoto Segundo fallo Es tu última oportunidad Continuamos con El ladrón más débil Cuarta pregunta Y última ¿En qué lugar De tu guardería Esconderías En de tu guardería Esconderías El dinero? Híjole Enterrado Bajo agujeros profundos No No Porque luego es difícil De encontrar los agujeros Rayos Fallamos No puede ser Has perdido Chico Supongo que Por mis venas No corre la sangre De atracador Así es que Este Soy una muy buena persona ¿Cuánto avanzamos Hasta la frontera? Rayos Me estoy yendo Rápido Bueno Parece Parece Pareciera 5 de agosto De 1996 Take your time Do it right Ok Nos dejaron En un camino Muy desértico De ese lado Pues está La Imagen De la De la Brigada No me quiso Recoger Ese taxista Por allá No puedo avanzar La musiquita Empieza A ser Escabrosa Uy Se paró hasta allá El taxista Algo está haciendo Algo está haciendo Abrió la cajuela Miren Algo está haciendo Algo está haciendo ¿Qué será? ¿Qué será señores? Ya no está A Uyuy Encontramos dinero Comida podrida Ni pedo Hay que comer Chavos ¿A dónde fue? ¿A dónde pudo haber ido? ¿A dónde pudo haber ido? ¡Oh, oh! Ah Tienes un lugar A donde dormir ¿Eh? ¿Brigada? ¿Brigada qué? Estoy hablando yo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sabía que volverías A tu furgoneta ¿De qué hablas? Eso es lo que significa La B, ¿no? Brigada, ¿no? Voy a poner No sé qué dices ¡Oh! Métete en tu sucia Furgoneta Y encuentra fuego Me apetece Un cigarro Bueno, este vato Cree que somos De la brigada ¿Has encontrado algo? ¡Ay, güey! No te ha costado encontrarlos, ¿verdad? Sabía que era tu furgoneta Ahora Vamos a jugar un jueguito Se llama Frío o Caliente Solía jugarlo con mi hija Tic-tac Tic-tac El juego ha empezado Frío Frío Te quemas Caliente 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 Frío Frío Supongo que se te olvida Que tengo una pistola Frío Te congelas Te congelas Frío Caliente Estás ardiendo Sabía, sabía que me estaba obligando a hacer eso Rayos Como un buen brigada Ahora, te tengo una sorpresa a ti Y te gustan las sorpresas, ¿verdad? Recoge la lata Lola Lola 3, Lola 1 Le voy a poner aquí Lola No mires eso, es privado Ahora Echa combustible por toda la furgoneta Toda Vamos a verla arder Esa es la sorpresa ¿Vas a desperdiciar gasolina en la furgoneta, güey? Si yo no soy de la brigada Esa es la sorpresa Esa no era la sorpresa La verdad es que no Pero no lo entiendo Todavía no sabes cuál es la sorpresa Eso quiere decir que es una buena La sorpresa es Vamos a quemar la furgoneta contigo adentro ¡Ay, mamá! He hecho todo lo que me tú has pedido Y te mereces un premio No soy de la brigada Quizás no lo seas Pero ¿por qué arriesgarme? Tendrás que confiar en mí He hecho cosas peores Mucho peores Tú tenías una hija, ¿no? Y... Háblame de ella Solo lo estás alargando Seguro te quería mucho Vete Pero cuéntale al resto de la brigada Que iré por ellos Por lo que le hicieron a Lola ¡Vete! Y recuerda Díselo Casi me mata ese güey Casi me mata, ¿eh? Estuve a nada de morir ahí Casi me mata así Gracias por ver el video. Qué buena rola suena, la neta. Mira, ya está garabateado. Ok, avanzamos poquito porque íbamos a pie. Así es que vamos a ver qué tal nos depara más adelantito. Ya nos agarró la lluvia, 5 de agosto de 1996. Suspicious mind. Ok, estamos, pues sí, literalmente en un motel. Nuevamente tenemos lo de la brigada. Ok, ya sabemos que, pues todo lo que hagamos va a tener un efecto contra nosotros, ¿verdad? A ver qué hay por aquí. Vacío, vacío. Ujule, hay una patrulla aquí. Y recuerden que las patrullas y los policías andan en busca de adolescentes como nosotros. Que estamos buscando huir hacia la frontera. Así es que vamos a andarnos con cuidado porque, pues aquí está la policía, ¿no? Grabatear flores. Ok, no queda más que ir, pues, a la recepción porque ya buscamos aquí. Acá en los baños, a ver, ¿puede haber algo? No hay nada en el bote de basura. Aquí, pues, en la taza tampoco hay nada. Ok, tampoco hay nada. Así es que vamos a lo que parece ser la recepción. Pero antes, vamos a... Uy, ahí hay una persona rara. A ver, vamos a acercarnos a platicar. No quiere platicar. Nada, 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 por aquí. A ver, ¿qué dice aquí? Recepción. Pero se cayó el pinche letrero ahí. Llamar a casa. No, no, vamos a llamar a los papás porque ya saben que la policía nos está buscando. Miren otra vez la señora. Esta señora parece que trabaja en muchos... Eh... Moteles. ¿Puede ayudarte? Oh, no. Está de vuelta. Solo intenta comportarte, ¿de acuerdo? ¿Quién ha vuelto? Perdón por interrumpir. ¿Te importaría que hablemos, joven? ¡Rayos! ¿Qué está ocurriendo? Te lo explicaré. Todo en mi habitación. ¿Cómo está la situación, Fanny? Está casi listo. ¿Por qué estoy en tu habitación? Estoy siguiendo el rastro del transmisor de la brigada. ¿Has oído hablar de él? ¿El transmisor? Me voy a hacer el tonto. La brigada tiene un transmisor de propaganda contra el TRIRAC. Como te imaginarás, es totalmente ilegal. Esa gente son terroristas. No, Fanny, te equivocas. Te equivocas. No lo sé. ¿Qué me dices del ataque del 86? Mira, creo que la persona que lo está transportando suele venir a este motel. De hecho, creo que la persona que lo tiene estuvo aquí el pasado domingo. Le voy a poner acá. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Buena pregunta. Los huéspedes de aquí no hablan con la policía. La verdad es que algunos son de la brigada. Y si lo fueran, entonces, como mínimo, están ayudando e instigando a terroristas. Para ser totalmente transparente contigo, la brigada intentó matarme hace poco. Y me encantaría destrozar sus canales de comunicación. Le voy a poner... De acuerdo, te ayudaré. Sabía que podré ir contigo, pelusa. Pelusilla. Todo lo que necesitas está en la pared. Tómalo. Dice... Casi tenemos identificado al responsable, pero necesitamos estar seguros. Habla con los huéspedes y tacha a aquellos que no encajen. Vuelve aquí cuando hayas delimitado a los posibles culpables. ¿De acuerdo? No me queda claro. Mira, es sencillo. No eches a perder la operación. ¿Tienes alguna pregunta antes de que empecemos? ¿Ninguna? Le voy a poner aquí. ¿Qué opinas del niño que murió cruzando? Nunca debería haber ocurrido eso. Eso pienso. No hubiera pasado con Flores. Creo que ya sé cuál es tu candidato. Así que de acuerdo. Comencemos. Uy, ya me delaté. Gracias, gracias por reaccionar. Saludos. ¿Será que le ayudemos? Uy, suena muy Daft Punk. ¿Qué dice aquí? Esta habitación está en reformas. Ok. No, no. Es imposible que hayas terminado. Vuelve más tarde. Bueno, eso está vacío. Está vacante. No hay nadie. Golpea. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Ay, parriodón. ¿Estuviste aquí el domingo? Así es. ¿Has hablado con el huésped de las 103? Sí, lo recuerdo. Bien. De hecho, era atractivo. Un hombre corpulento, con pelo corto, manos grandes y fuertes. No tienes su número, ¿verdad? No. Pelo corto. Estaré aquí mañana si encuentras ese número. Ok. Dijo pelo corto, va. Este es una divina a quién. Claro, solo un segundo. Dice, he tomado tu valencia tiempo. Ey, ¿dónde está mi ensalada? ¿Estabas aquí el domingo? Sí, sí estuve. ¿Viste al huésped de la 003? Oh, sí. He intentado evitarlo. Me da miedo. Él tiene la misma edad que yo. Y no me considero viejo. No crees que soy viejo, ¿verdad? No. El punto clave es la ensalada. Montones y montones de ensalada. Es adulto. En fin, creo que me quedaré esperando mi ensalada. Y adelante, Flores. Ok. Ya voy. Estás un poco desanimado. ¿Puedo ayudarte con eso? ¿Estuviste aquí el domingo pasado? Lo estuve. Sí. ¿Por qué? ¿Viste al huésped de la 003? Deja de pensar. Sí. Había un tipo. Nunca he hablado con él. No parecía asociable. Tenía la cara cuadrada. Un verdadero macho. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Bueno. ¿Te sirve? Cara cuadrada. Hasta luego. ¿Por qué? ¿Saben qué? Estoy pensando que a lo mejor es el trailero. Está vacío. Vamos para arriba. ¿Qué dice? No molestar, dice. Está vacío. Está vacío. Y aquí está este vato. Conozco a todo el mundo aquí, pero a ti no te había visto. ¿Estabas el domingo aquí? Estoy aquí todos los días. Este palacio es mi hogar. ¿Has ido a ver al huésped de la 003? Es un tipo corpulento. Tenía una gran barba también, pero nunca hablé con él. ¿Eso te ayuda? La selección está muy cerca. Seguro que sí. Los resultados estarán amañados. Siempre lo están. Pero esta vez no importará. Las cosas han cambiado por fin. Ok. Tiene barba. Sí. Ya sé quién es. Espero que consigas encontrar a tu padre, chico. ¿Creen que es mi papá? Al que estoy buscando. Sí. ¿Qué quieres? ¿Shayla te ha metido en esto? ¿Estabas aquí el domingo pasado? Sí. ¿Y qué? ¿Has visto al huésped de la 003? No. ¿Estás seguro de que Shayla no te ha metido en esto? Soy optimista. ¡Ya voy! ¿Otro adolescente? Por un momento he pensado que eras de control de carreteras. ¿Estuviste aquí el domingo? No, no estuve. ¿Por qué? No, por nada. ¿Eres como un informador? Para nada. La policía. Ellos son el enemigo. Ok. Está vacío. Está vacío. Solo voy a hacer una travesura. Voy a ir a tocar al que dice que no molestar. A ver qué pasa. No debería. Pero a ver qué pasa. Creo que es tu marido. ¡Ay, cállate! Nos va a oír, dice. Nunca debemos de haber hecho esto, dice. ¡Uy! ¡Aguas con el Sancho! Ok. Si no, si las cuentas no me fallan, este es nuestro amigo, el trailero al que ya habíamos conocido con otros personajes y en otros capítulos anteriores. Así es que... Se supone que esta es la habitación que estamos... no podemos abrirlo porque no hemos aprendido a abrir estas cosas. Uy, aquí está la doña esta. ¡Ey! Sé lo que estás haciendo. ¿Perdona? ¿Estás seguro que quieres hacer esto? ¿Qué quieres decir? Tal vez no deberías de meterte en esto. Esa gente no es tan mala como dicen. Le voy a decir... ¿Tú eres de la brigada? Lo soy. Sí. Y conozco a la persona que buscas. Es un buen hombre. No lo hagas, por favor. Cambia tus resultados. Ella nunca lo sabrá. Tachar a este sospechoso. Estás haciendo una buena obra, chico. Créeme. ¿Saben qué? Estuvimos a punto de romperle el corazón a ella. Has escogido mentir a Fanny. Porque... El que está buscando es su novio. Así tal cual. El que está buscando es su novio. Entra rápido. Y le íbamos a romper el corazón. ¿Estás de broma, pelucilla? Hice lo que me pediste. Has tachado a todos. Nuestro culpable sigue allá afuera. Espero que no. Tenemos retratos robot de este tipo. Por todas partes. ¿Qué le pasará al culpable? ¿A qué te refieres con qué le pasará? Cárcel. Esta persona tiene un importante papel en una organización terrorista. Son cosas que no nos tomamos a la ligera. ¿Estás ahí, ex madre? Espera. He de responder. Ex madre. Acabo de vender un juego que he desarrollado. Su hijo es Alex. Ya lo conocemos. A este protagonista. Sigues llevando mucho cuidado allá afuera. Si no empieces, por favor. Lo siento. Entonces, ¿cómo está yendo tu búsqueda? ¡Ay, no puede ser! Está llegando el que estábamos buscando. Sí, estoy encontrando mucha información sobre mis padres biológicos. ¡Oh, no puede ser! Ellos eran personas increíbles, inteligentes y amables. ¡Rayos! ¡Vete, vete! Soy muy parecido a ellos. ¡Vete, vete! ¡Te va a descubrir! ¡Vete, vete! ¡Huye, huye, huye! ¡Uh! Bueno, he de irme. Te llamaré pronto, ¿de acuerdo? Ok. Cuídate, cariño. Ahí está. ¡Están en Meech! ¡Mira los rateros que nos pegaron! ¡Adiós! ¿Qué ha sido ese jaloneo? Le voy a decir, no sé. No le he visto nada. Nunca entendré cómo las personas consiguen descansar en lugares como este. ¿Qué te digo? Bien, gracias por tu ayuda. Pero he de hacer limpieza por aquí. Digamos que... ¿Te he visto antes? No lo creo. De todos modos, toma esto. No es mucho, pero te lo mereces. Gracias por tu ayuda. ¡Uy! Aparte de que nos dio dinero, ¿eh? Cuídate, ¿de acuerdo? Las carreteras pueden ser perversas. Claro, y ella no sabe que estamos huyendo hacia la frontera. Vamos con la recepcionista para que nos... A ver quién le podemos sacar porque pues ya le hicimos el paro a la brigada. Le voy a poner... Te he visto con el camión. ¿Sí lo has hecho a la gente? No, estoy de tu lado. Gracias, chico. Me siento muy cansado. Escoge una habitación y descansa. ¡A huevo! Dormir gratis. No hay que gastar porque hay que ir a la frontera con el mayor dinero posible. Perfecto. Nuevo día. Sigamos avanzando. Me voy a despedir de la recepcionista. Voy a ser chido. ¿Qué hay de la habitación 08? Mi padre perdió las llaves antes de desaparecer. ¿Dónde la perdió? Deberías echar un vistazo en el baño. No la he encontrado aún pero tengo la intención de que puede estar ahí. A ver, voy al baño. ¡Ah, mira! Aquí está. Llave de la puerta. Y entramos al baño y no la vi. Hace ratito entramos y no la vi. No, no me parecía haberla visto. Me voy a poner aquí. ¿La brigada está tramando algo? Claro que sí, joven. Este 9 de septiembre necesitaremos toda la ayuda posible. Ya sabemos, el 9 de septiembre es la selecciones, ¿de acuerdo? Ah, esta es la 108 y yo estoy buscando la habitación número 8 que es la de abajo. 5, 6, 7 y 8. ¿Qué dice aquí? Ah, ya sabíamos que estaba fuera de servicio. Desbloquear. Abrir. ¿Qué hay aquí? A ver, dinero. 3 dólares. Abrir. No hay nada. Ahí están los cerillos. A ver, abrir acá. ¿Qué hay? Coger las llaves del coche. ¡Ah, huevo! ¡Otro coche! Estoy de suerte. Estamos encontrando puros, puros coches. Oigo un radio. Dice, cartel de defensa de los colectivos de jóvenes de la policía de inmigración. Ok, por ahí estoy escuchando algo. Ok, ya sabemos que están buscando el transmisor de la brigada. Sabemos quién lo tiene. Sabemos quién lo trae. ¡Ah, huevo! Vamos a cerrar. ¿Cuál será el coche del cual tenemos ya las llaves? Es este, seguramente. ¡Ah, huevo! Sí. Nuevamente, ¡otro carrito! ¡A la bolsa! ¿Robar coche? Pues sí. No nos queda de otra. ¿Cuántos kilómetros hemos avanzado? ¿Cuántos avanzaremos? A ver qué nos dice. Ya conocimos a Stan and Mitch, conocimos a Jarrod, el taxista, y conocimos a Fanny, la policía. ¿Cuántos kilómetros habremos avanzado? Ya estamos cerca del camino Road 96. El pasajero. El pasajero. Oh, por Dios. Miren, aquí nos encontramos. Gracias por parar, sangre joven. El señor oso pardo se ha abriado. O sea, es el trailer. Dice por acá... Espera, el señor oso pardo. Eso lo puedo canalizar en mi camión. Necesito encontrar un teléfono para hacer una llamada. Necesito este mapa. Dice, ¿ves este pequeño camión? Es donde está. Manos a la obra, dice. A ver, mirar. está al norte. Está al norte. Ok, norte. Oeste. Y nos va a hacer retroceder un poco. No hay tiempo que perder, joven león. Apenas si cabe en el coche el trailero, o sea... Y bien, sangre joven, ¿a dónde te dirigías antes de recogerme? Voy a reproducir música, ¿no? Le voy a poner aquí a la ruta 96. Me imagino que tienes un permiso de trabajo internacional, ¿eh? No te preocupes, estoy de tu lado. Le voy a poner... ¿Sabes qué le pasó el chico? Sí, me pone enfermo que digan que lo hizo la brigada. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué piensas? Que todos tenemos que rebelarnos ya. Tal vez las cosas más importantes que la política, dice. Tal vez hay cosas más importantes que la política. A ver. Vamos a tener que desviarnos. Baños en medio de la nada. Qué bien, invierten el dinero en los impuestos. Uf. Ok. Ahí retén. Vamos a reiniciar. Ok. Nos queda el sur. ¿Va? Norte. Ahí está. Pisa el acelerador. Vámonos. Hemos de encontrar un teléfono. No me siento cómodo dejando mi camión así solo. ¿Hacia dónde te dirigías? Ah, solo fui avanzando por el camino. ha cerrado tu camión bien, ¿verdad? Sí, pero hay mucha gente buscando mi camión. Ok. Nosotros ya sabemos por qué, evidentemente. Una camión telefónica. Buen trabajo, sangre joven. Seré rápido. Robert, ¿puedes oírme? Robert, ¿me oyes? Robert. Estamos perdiendo mi tiempo, sangre joven. Necesito llegar a una cabina telefónica. Otra vez. Ok, a ver. Oeste. 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 Pues ni pedo. Aquí, porque ya no hay más. Yo quería llegar al otro teléfono. Pise el acelerador. Me tocó ser chofer del camionero, ¿no? Qué cagado. Tiene que haber un teléfono por aquí en alguna parte. Lo encontraremos, estoy seguro. Eres tranquilo, eso es bueno. Hoy no es nuestro día de suerte. El camino está bloqueado. Es solo un árbol enorme atravesando el camino. Voy a notarlo en el mapa. Vale, que eso. Norte. Oeste. Norte. Norte. Ahí está. Le dimos una vueltezota porque así nos los dejó el juego, ¿eh? He marcado el camino cortado en el mapa. Vamos, continuemos. Ah, que la madre. Ok, entonces. Sur. Este. ¿Qué dirección deberíamos ir para encontrar una cabina telefónica? Aunque la madre reiniciara, a ver. Este. Sí, con eso. Pisa el acelerador, chavo. Una cabina telefónica. Por fin. Espera aquí, sangre, joven. No tardaré. ¿Hola, Robert? Sí, tenemos un problema. El camión se ha averiado. Sí, justo ahí. Sí. El transmisor está bien. A huevo, sabía que traía el transmisor. Lo sabía. De acuerdo, sí, bien, estaría ahí. ¿Y saben por qué lo sabía? Porque con otro personaje conocimos al trailero y vimos, estuvimos adentro del camión, disparamos y ahí estaba el transmisor. Le voy a poner aquí. ¿Está todo bien, John? Sí, gracias. Feliz de escuchar eso. Ahora volvamos con el señor oso pardo. Espero que esté bien. No le voy a sacar plática ahorita muy obvia del transmisor. A huevo. Todo está aquí, sangre joven. Qué alivio. Llevar esa cosa hace que mi vida sea peligrosa. Incluso me persiguieron los bandidos. Mis amigos llegaron de pronto. Deberías de irte. ¿De acuerdo? Aquí está la pasta que te prometí. ¡Uy, a huevo! Más dólares. Estamos haciendo billete tratando de escapar. Tu secreto está salvo conmigo. Gracias, sangre joven. También está salvo conmigo. Dice, te deseo suerte en esta grandeza aventura tuya. Lo mismo digo mi estimado John. John el trailero. ¿Cuántos kilómetros hemos avanzado? ¡Uy! ¡Uy! Estamos cerca, señores. Ya estamos cerca de terminar esta nueva historia. Cada vez estamos más cerca del final, chavos. Llegamos. ¿Por qué venimos caminando si teníamos el coche? Living la vida loca. Qué pinche título, ¿eh? Me recordó a Ricky Martin. Living la vida loca. Living la vida loca. ¿Qué? está abandonado esto. O eso pareciese. Se parece a la comilona, ¿no? Pero bueno, ese es otro... Eso estuvo en otro episodio. Está todo desvalijado. ¿Habrá comer? ¿Algo aquí de comer? ¿No? No dejaron nada. Nada para este pobre adolescente, escuálido. Mira, aquí hay... Ok, información de perdidos. 1992, calendario. Ahí hay algo, ahí hay algo en el papel. Y casualmente está iluminado con una linterna. Dice, a quien pueda interesar. Tuve que dejar este lugar, todos mis empleados se han ido uno por uno y finalmente uno de ellos me dijo por qué. No le creí hasta que lo vi por mí mismo en la habitación de los empleados. No mires por la ventana. Es un aviso atentamente. G. Ah, caray. La habitación de empleados. No mires por la ventana. Ok, hay una tarjeta que podríamos utilizar. ¿Cuál será? Abrir. A ver qué hay aquí en el baño. Pues no, está todo puerco. No hay nada. Hay un bidón. A huevo. Este sí lo tomamos porque seguramente podemos huir. Ahí hay cerillos. Podríamos huir en un coche. Ok, aquí ya revisamos. Dijo cuarto de empleados, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué hay por acá. Ahí hay un coche. Hay algo ahí atrás. Pero a ver, ¿qué hay aquí en la basura? ¿Nada? Oh, mira, para descansar. No tenemos nada de este lado. Tenemos un bidón. Acá hay un balón, mira. Ok, activar, soltar. Ah, lo más seguro será que, yo creo que vamos a tener que traer un generador. Mira, a ver qué dice aquí. Nota a mí mismo. Recuerda activar el interruptor dentro de la cocina también. Ah, ok, 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 ok. Ok, aquí está el generador, ¿no? Vamos a agarrar. Tu, 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 tu. Es la primera vez que cargo un generador en este juego. Nunca le había puesto la verdad atención al juego. Ok, enlazar el cable. Ah, para eso tenemos el bidón. Entonces, no es para escapar en coche. Eso está bueno, eso está interesante. Seguramente en ese coche acá hay una manguera, miren. A huevo. Le vamos a sacar la gasolina porque no tenemos las llaves del coche y porque sí podemos abrir la tapa de la gasolina, ¿va? Abrir, pues no, no tenemos. Y acá está, aspirar la gasolina. Ya está lleno. Ay, ¿por qué le voy a dar la vuelta a esta otra, va? A ver qué dice aquí. Ay, agotado, agotado, agotado. Perfecto. Ahora dijo que el interruptor de la cocina, ¿no? En la nota, decía que el interruptor en la cocina. Así es que vamos a activar el interruptor en la cocina. Que debe ser ese de ahí al fondo. A huevo. Venga, hay corriente. Pero necesito una tarjeta. ¿Dónde? Si yo fuera tarjeta, ¿dónde estaría? Es que aquí lo dice, aquí lo dice, mira. Tuve que dejar este lugar, todos mis empleados. Dice, no lo creí hasta que volví por mí mismo. Habitación de los empleados. No mires por la ventana, es un aviso. Habitación de los empleados. Ay, ahora soy un hacker experto. Vamos a primero revisar, ¿no? Dinero. Uy, comida. Este chico que traemos, este personaje, sabemos que es un experto en las cerraduras, ¿verdad? Dijo que no miramos por la ventana. Vamos a mirar. Anko dice, sí, 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 a ver. Pues no veo nada, wey. no veo nada en la habitación, esa. Ok, ya prendimos. El generador, se me hace raro que no. Bebida gratis. Se me hace raro que no, este, no haya nada más. Digo, ahí hay, sabemos que allá atrás hay un cartel, ahí todo. Pero todo está vacío. bueno, bueno, sigamos caminando. Ay, a ver. Ah, es un cuchillo. Vamos a seguir caminando y a seguir avanzando en este juego. que esos sirios no me los puedo llevar, maldita sea. Vámonos. Ya agarabateamos ahí al Tairank. Vámonos a... Nunca he tomado el autobús, pero... ¿Será buen momento? No, 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 vamos a ver qué personaje loco nos encontramos haciendo el auto stop. Luego te encuentras cada cosa en carretera, eh. ¡Oh, oh! Alguien paró y nos llevó. ¡Uh! Hard Knock Life. Mira nada más. Esperar a la parada. Le voy a poner aquí... ¿Sabes lo de la adolescente que murió? Así es, fue tan triste. Estas cosas no ocurren en otros países. Vamos a dejar el coche o... Esperamos a la parada. Esperamos a la parada. 34 kilómetros. ¡Uy! ¿Habremos llegado? ¡Uy! Road 96. Bien, llegamos. Estamos en donde otras veces hemos ya estado. ¡Mira! ¡Ahí hay dinero! Y no puedo forzar la cerradura. Todavía no tenemos esa característica. Vamos a empezar a avanzar. A ver qué camino nos va a tocar. Recordemos que yo escondí, por sugerencia de Carlita Bechara, un dinero en una roca. Y también Javier escondió en la cueva dinero para turistas. Hemos ganado bastantito dinero, eh. ¡Oh, no! ¡Oh! Bien, por aquí no podemos avanzar de este lado. Está el árbol ese, así es que nos obligan a ir por al frente, al frente, al frente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahí están, damas y caballeros, los episodios que hemos avanzado. Aquí está el episodio 1, 2, 3, el 4. Y vamos a hacer el quinto, que es el de este episodio. Este episodio que está aquí de, con la niñita y los globos, es nada más y nada menos que de mi querido Javistoteles 14. Vamos a poner uno de la revolución. ¡Agui, iwi! Y ahí lo tenemos, chavos. Cinco, cinco grafitis en apoyo al movimiento de Petria. ¿Vale? Así es que ahí está. Captura de pantalla son los grafitis que hemos recolectado. Sigamos avanzando. ¡Vamos! Mira. Dice, dejar dinero a otros. Hay una nota ahí, a la persona que dejó dinero. He oído rumores sobre esta roca, pero jamás pensé que existiría. En fin, yo no te conozco ni si quieres cruzar como yo, pero gracias de verdad. Gracias a ti tengo la oportunidad de salir de este agujero infernal por todas. Este dinero lo dejó nuestro amigo Javistoteles, ¿vale? En el episodio anterior. Vamos a dejar dinero. Vamos a dejar igual 40 dolaritos. para apoyar a la causa, ¿vale? Y vámonos por acá. Vamos a descansar para llenar nuestras barras de vida porque acuérdense que ya conocemos los caminos de la frontera. Ya sabemos cuáles son los caminos que hay. ¿Va? 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 Poco a poco se van escuchando rumores poco a poco se van eh uy aquí hay helicóptero el cual nos va a seguir buscando sigamos 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 que el tiempo aquí apremia los capítulos son larguitos pero valen la pena eh valen la pena cero kilómetros hasta la frontera hemos llegado a donde todo nuevamente depende de la decisión que tomemos como podremos escapar lastimada lamentablemente Zoe el cual ya ahí vemos que su personaje está al 100% tuvo un final trágico saludos a Víctor Ríos gracias por sintonizarnos saludos a Valeria Lara a Cristian Sánchez que también está pendiente saludos también a Ancud que está ahí en línea y a Michi Hart o a Michi S3 Michi Hart continuamos ok estamos en este sendero nuevamente uy ahí está Sonia o Sonia como le quieran llamar esconder dinero aquí miren aquí está el dinero que hemos escondido cuánto hay 60 ah ok ok esconder dinero no me voy a me voy a quedar con con estos 56 por cualquier cosa dice Ancud se empieza a reír en solo unos días la nación rendirá homenaje a las víctimas del 86 y se escogerán la nueva presidencia cuando los historiadores recuerden esto del 9 de septiembre muchos lo calificarán como el día más importante de la historia de Petria es perfecto todo el país estará viéndolo siento que hoy no consiguiera cruzar pero nosotros sí y tenemos copias de los documentos y ahí está Tyrak inteligencia dice que la brigada intentará algo señor presidente si lo hacen los destruye de una vez por todas por supuesto estaré aquí todo el día informando en directo desde el lugar de los hechos y esto ha sido Sonia Sánchez para la GNN y corte ¿tú eres el peluquero? no yo no soy el peluquero no te ofendas creemos que tienes un pelo genial hay estos locos estos locos a ver ¿qué hay aquí? nada de nuestro interés nada está bloqueado dice ¿qué está pasando? hola chico este hombre no nos deja ver a Sonia cree que somos admiradores y no es así Stan somos más que eso somos los mayores admiradores muy buena Stan le voy a decir te salvé la vida venga déjales ver a Sonia sí ya has oído al chico vete de aquí o te sacaré yo eso va para vosotros también vamos Mitch hemos enfadado al peluquero hablaremos con Sonia más tarde ¿estás llorando Sonia? una chica murió aquí en el 86 y ya sabemos quién es uy mejor hacerlo ahora esto es por ti Lola precisamente la chica que murió así es se llamaba Lola intenté salvarla intenté salvarla pero las rocas caían esto está dando un giro de 360 grados a veces deseo que yo hubiera muerto y ella viviera lo viste Ancott lo viste ahí en el chat esto está dando un super giro ya Rod estuvo a punto de matar a Sonia Mitch detrás de las rocas ¿estás viendo lo mismo que yo? así es venga Stan quieto ahí ¿tú otra vez? espera ¿dónde está el otro? Mitch la bestia pero qué lo tenemos lo tenemos Mitch tenemos al posible asesino están Mitch espera ¿conoces a esos tipos raros? ¿conocerles? son mis hermanos mayores son sus hermanos no mames hola Sonia venid los dos aquí y denme un abrazo ya enseguida señora sí ahora mismo no mames que eran sus hermanos me alegro mucho de veros a los dos ha pasado demasiado tiempo no quiero interrumpir vuestra reunión familiar pero se ha ido se fue Jared escapó qué bueno sin problemas estaremos aquí el día de las elecciones por si vuelve sí estaremos aquí Stan Mitch siento haberme distanciado espero que podáis perdonarme no te preocupes Sonia sí no te preocupes somos una familia no mames no sabía que eran sus hermanos wey ah chicos son los mejores venga denme otro abrazo eso nos deja solos a la brigada es hora de cortar el problema de raíz se va Jarrod entonces Jarrod no es el asesino como todo nos había hecho pensar que sí sí tenía las intenciones de matarlos a ver qué hay en la tv celebración especial de 10 años del derrumbamiento hay algunas imágenes que no han visto la luz hasta ahora bueno qué causó el derrumbamiento no me gustan mucho las teorías conspiratorias normalmente he oído por ahí que hay documentos que incriminan al gobierno si pudiéramos hacernos con ellos le voy a poner aquí qué piensas de las elecciones no lo sé chico pero creo que va a ser grande solo los buenos pero sé que la historia no es necesariamente de nuestro lado ok sabes cómo puedo cruzar chico tienes que ser más inteligente hay seguridad por todos lados te enviarán y ya sabes dónde y mi esposa y yo terminaremos en la cárcel lo siento no sabía ¿podemos confiar en ti? por supuesto de acuerdo hay rumores de viejos túneles que llevan al otro lado se dice que están fuera del camino que hay a mi izquierda espero que no seas claustrofóbico espero que encuentres tu libertad chico te apoyaremos ¡ay cabrón! dijo que a la izquierda o sea se para acá así es que vámonos por acá dijo que hay túneles quieto ahí chico solo quiero pasar ¿no? a menos que te lo permita quizás no lo haga ¿y por qué debería? dame una buena razón no soy policía ¿de acuerdo? no lo sé el enemigo cada vez es más inteligente bien puedes irte pero no me gusta tu actitud sí claro ok según yo este camino ya lo conocíamos pero de todos modos no me sorprendería que algo pueda pasar le voy a poner aquí ¿también tratas de cruzar? sí pero no tengo suficiente dinero encontrar tu libertad puede ser caro quizás debería rendirme de todos modos has intentado cruzar antes hice la prueba para trabajar en el extranjero no hace falta decir que fallé por suerte a mí no me metieron en una celda quizás ha sido un error burocrático ¿será que me regrese y le dé el dinero? a ver acá hay otro joven hey ¿ves esa puerta de allá atrás? a ver no ya cambiaron este camino a ver dice por acá ¿a dónde lleva? algunos niños dicen que conduce a un túnel abandonado se rumorea que puedes cruzar usándolo pero tal vez sea una trampa algo que Taira utiliza para atraer a los adolescentes a su muerte esto sería muy sádico si el zapato encaja esto ya no me está gustando chavos ¿eh? ¿será? hemos hackeado los túneles a ver ¿qué tal nos va por los túneles? no cabe duda que el camino cambió bastante cañón ¿eh? después de que bueno vean el capítulo número 2 ahí se ahí entenderán por qué este camino ha cambiado demasiado está en nuestro canal de YouTube así es que vayan a nuestro canal de YouTube sector la E es un 3 y ahí pueden checar el capítulo número 2 solo personal autorizado venga abrir literalmente este es otro camino ay se está oyendo más macabrónico esto uy 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 si sentí pelos bien agarramos la linterna 14 de abril de 1996 de acuerdo con la reciente sentencia los antiguos túneles serán cerrados y sus entradas demolidas si está en español ustedes me dicen ¿para qué lo lees? porque luego mi cámara tapa los letreros así es que por eso uy wey se oye se oye terrorífico esto algo me dice que va a ser por aquí ok por acá no y por acá supongo que no puede saltar no no puede saltar ay wey se oye esa voz tremendamente macabrónica vamos a cerrar para que no haya nada no se ve nada y no puedo apagar la lámpara ah ahí se ve algo hay una persona pensé que eras un guardia por favor no malumbres con eso ¿qué estás haciendo aquí? mi esposa y yo venimos aquí para cruzar son nuestros hijos ella fue a buscar una salida cuando nos quedamos atascados en un momento vimos disparos ella nunca regresó rayos lo siento mucho no sé qué vamos a hacer y nuestra comida está casi agotada voy a encontrar una salida no espero que lo hagas dice chingada madre buena suerte ambos la vamos a necesitar todos la vamos a necesitar ok aquí no hay nada el morro está dormido la morra lo que sea tenemos alguien atrás así es que hay que tratar de regresar por él miércoles derecha o izquierda izquierda uy suena una alarma abre esa puerta chico abre esa puerta no ni madres corre 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 cierra la puerta está escapando oh 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 no mames no hay nada más importante pero muchos en Petria siguen buscándola habrá escapado y sus caminos acaban de empezar uff lo logramos el problema fue que me fue a la izquierda y ese era el camino para el escape quizás a la derecha hubiera estado la esposa del señor desafortunadamente rayos dice mi primo creo que no pero ahí me pone una palomita ahí me pone una palomita a ver escuchemos a huevos si escapamos si te das cuenta aquí abajito debería aparecer un tache si no logramos escapar y si escapamos si pudimos escapar vale hasta aquí vamos a dejar este video señoras y señores para la gente que nos está viendo en youtube hasta aquí le vamos a dejar y si no logramos escapar 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 Gracias.